¿Qué pasa Peña? Os voy a enseñar un truquillo, ¿sabes? ¿Qué tiene mi cama? Mirad, ve que estoy vestido de calle, ¿no? ¿Sabes lo que digo? Me metido la zapatilla, y mira ¿Has visto? ¿Has visto qué pasa? Me metido y automáticamente se me pone el pijama solo Venga Peña